Bueno, Emil, se está llevando a cabo una campaña de donación de sangre. Contanos cómo se está llevando. Así es. Bueno, una vez más estamos realizando esta jornada de donación de sangre voluntaria. Es la séptima que hacemos en conjunto con el Banco Solidario de Sangre de la Ciudad. Esta vez es de una semana. Hemos comenzado el día de ayer, hoy, mañana y el viernes de 7 y 30 a 11 y 30. Los esperamos a todos los que vengan y se animen. En cuanto a requisitos, la verdad es muy sencillo. Tienen que tener entre 18 y 65 años, estar bien de salud, venir desayunados, lo que sea un té, algo liviano, que no contenga ni grasas ni lácteos. Y traer, bueno, también el documento porque es un requisito para la inscripción de los datos. La verdad que es un acto sumamente hermoso poder llevar a cabo y ser donante. Hay que tomar conciencia de lo necesario que es este recurso vital para cualquiera. Entonces, bueno, nosotros desde Rotarac lo que queremos es poder generar esta conciencia y que cada vez seamos más los que donemos. ¿En estas dos jornadas de qué edades son los que se acercaron? Y hemos tenido entre jóvenes, sí, entre jóvenes. Ahora los que se están animando son jóvenes entre 18, 25, 30 años. Pero bueno, como les digo, todos pueden venir. De igual manera, aquí cuando viene la doctora le hace una revisación, las chicas del banco son muy amorosas, te cuidan, te atienden muy bien. Así que bueno, hay que insistir, hay que concientizar sobre esta importancia de donar sangre. ¿Ustedes hace tiempo que vienen realizando este tipo de campañas? ¿Han visto un crecimiento de gente que se acerca? Y estamos en eso. La verdad es un trabajo constante el generar la concientización. Por eso no solamente, bueno, al llevar a cabo constantes las jornadas, sino también los acompañamos con jornadas de concientización. A veces nos pueden ver en la ciudad con carteles, incitando y contando sobre todo para poder erradicar mitos que por ahí hacen que las personas no se acerquen por miedo o por algunas cuestiones que no hacen a la donación en sí y que pueden ser donantes voluntarios. Vale destacar que fuera de la campaña también se puede seguir donando, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Desde el Banco de Sangre, ellas atienden desde 7 y 30 a 14 horas, de lunes a viernes. Sí, sí, por supuesto. Nosotros en este caso es porque estamos haciendo la jornada en el 9 de noviembre, fue el día del donante voluntario. Entonces, en marco de esa fecha, hemos llevado a cabo esta jornada en conjunto. Pero sí, por supuesto, de todo el año, de lunes a viernes, de 7 y 30 a 14 horas. ¿Recordamos dónde está ubicado el Banco de Sangre? Bien, el Banco de Sangre está ubicado por calle Moreno, Esquina Alvear, al lado de la Copi. Así que, bueno, que vengan, por favor, que es un acto hermoso. La verdad que es un acto muy lindo poder donar.